Una cosa es la vida laboral y otra la personal. Porque lo juras cuando te conviertes en médico. La salud y la vida del enfermo serán siempre tus primeras preocupaciones. Nuestro trabajo es salvar vidas. Soy Víctor de Cartelera. Enhorabuena por Despira. Hay que hacer falta una serie médica en España. ¿Sois mis fans de los dramas hospitalarios? No. Bueno, un poco de... ¿Qué era Cojo? ¿Cómo se llama? ¿House? House. Un poco de House. ¿Ni siquiera míticas españolas en la sociedad central? No. Vi un poquito, pero nunca me gustó. Cuando llegué a ser la primera vez dije, menuda putada que hago yo aquí, que no me gusta en nada esto. ¿Y te ves que se animó a sumar a una serie hospitalaria? Pues son unos guiones buenísimos. Un reto, ¿no? Sí. Y un reparto espectacular. Sí, bueno. A mí eso que salía de una peli de la que me quería desenganchar y esto me parecía... Y que no estaba muy ligada al hospital. A la técnica del hospitalario. Aparte de los guiones. Pero vista la serie, soy fan. Sí, además tú, como dices, tu personaje no está especialmente ligada al hospital como tal. Tú no te pones a matar de médica. Tu personaje es Patrizia Segura. Háblanos de ella, la presidenta de la Generalitat. Pues, ¿qué puedo decir? Todo. Es que no sé lo que puedo contar, pero vamos, se estrena ahora, dentro de nada. Entonces, en unos días. Pero, bueno, básicamente es una mujer que le ha costado mucho llegar donde está y que... Es que, sin desvelar demasiado, acaba accidentalmente en un hospital público, que es lo que cree que va a ser su baza política para... Y entonces, unido a su enfermedad, básicamente, es un huir hacia adelante para... O sea, la enfermedad y la política van de la mano. Es decir, cuanto más crece políticamente, más crece la enfermedad y más pelea por la política que a efectos es su vida. En tu caso, Borja, eres el doctor Moa. Quieres tratar al personaje de Tenagwa. También eres el impulsor de la huelga general, que es un poco el tronco de la temporada. ¿Cómo es importante ese tipo de mensajes de defensa de la salud pública? No me quiero mojar yo. Te puedo hablar desde la voz de Moa, si quieres. Sí, claro. Desde la voz de Moa, Moa lo entiende como algo absolutamente fundamental, claro, claro que sí. Además, es un privilegio y un derecho que se ha ganado y es una pena, bueno, pues que se pudiera malograr, claro que sí. Yo sí, yo en cambio, haciendo lo contrario, creo que la salud pública es de lo que sí se puede hablar abiertamente. Y, o sea, es lo que nos sigue diferenciando de muchos países, o sea, por la salud pública. Sin embargo, tu personaje es todo lo contrario. Por lo general siempre hago todo lo contrario. Es una política de derechas. No, puede ser de derechas, puede ser de derechas. De derechas de patitas seguras. Y no defender medidas tan drásticas. En su caso, defiende esto creyendo fehacientemente que va a ser mejor para la salud. No habla de unas medidas en donde todo el mundo tenga una tecnología en donde le permita hacer las cosas de una forma mucho más, que ahorre tiempo. Entonces, realmente lo tiene muy armado y cree en ello. No está intentando engañar a la población, ¿eh? O sea, cree en lo que dice. Pero bueno, ya sabemos. ¿Te gustaría, ya que haces de política, que algún político se diera por aludido? ¿Has cogido alguna idea, quizás, de alguna presidenta, de alguna comunidad autónoma? Es que yo me he puesto a hacer de una política sin tener ni idea de la política nacional. O sea, no conozco a los personajes, no los he estudiado en profundidad. Sí he estudiado de forma genérica algunas cosas y he acabado en resulta entendiendo que un político, a diferencia de un actor, por ejemplo, que tiene mucho en común, no tiene amigos. En tu caso, Morfa, tiene una... Perdóname, me quiero decir, si es lo que pasa que me he puesto a tiritar con todo el rollo político y todas estas cosas, que uno sabe que tiene que decir que no hay su medio nobel, pero efectivamente sí, es un mínimo del que sí que se puede hablar, que sí, 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 la sanidad pública es un bien básico, fundamental, y que se tendría que privilegiar, evidentemente. Igualmente que la educación... No lo has dicho, no lo has dicho. Igual que tal, no lo he dicho, me cagado, me cagado, me cagado, me cagado, me cagado, me cagado. Pero bueno, eso sí, que bien, que bien. Una frase que creo que es tu personaje que me gusta, que dice el COVID a los sanitarios, como muchos aplausos, ahora queremos que se nos cubra, hay que tener recursos. Pensábamos que con el COVID íbamos a salir mejores como sociedad y no ha pasado, especialmente en el terreno sanitario. Yo no tenía ninguna fe, porque no le tengo mucha fe a ser humano, pero hubiera sido muy bonito, sería muy bonito, pero bueno, perdemos una ocasión, perdemos otra ocasión, perdemos otra ocasión, perdemos otra ocasión. Pero sí que sería hermoso, que bueno, en fin. Vuestros personajes, a la fuerza, ser paciente y médico, acaban entrando en una relación muy estrecha, a pesar de tener ideales opuestos. Parece que hoy en día es imposible, que si no piensas como yo, te hago la cruz, ¿se puede empatizar con un contrario? Eso creo que es lo más importante que plantea la serie, concretamente. No es que se pueda empatizar, es que en los opuestos está la del triunfo. O sea, lo más parecido a las fuerzas del orden son los cacos. Es decir, en terrenos opuestos, o sea, el yin y el yang se tocan, entonces permanentemente estamos en ese punto medio, en esa línea, en donde lo que se traza es cuando la vida está en juego, da igual si eres de derecha o izquierda. Morir es morir, vivir es vivir. Nos igual a todos. Nos igual, claro. De hecho, el COVID lo que hizo fue igualarnos a todos. O sea, daba igual el dinero que tuvieras, daba igual donde estuvieras, daba igual la mansión. ¿Quién le iba a pasar? El que estaba en un pisito más pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque no podía salir a respirar. Pero el aire es el aire. Este quiero decir, luego hay cosas que no, que son para todo el mundo igual. Entonces, esto se plantea permanentemente aquí. Por eso, esta serie lo que plantea es cosas muy, muy, muy troncales que tienen que ver con la vida, la muerte. Derechas e izquierdas, todo da un poco igual y se desdibuja cuando estás hablando de tu vida. ¿Cómo os habéis preparado, en tu caso, de términos más técnicos, ser oncólogo, como paciente de cáncer, te has acercado a pacientes de años de cáncer? ¿Cómo os habéis preparado para hacerlo de una manera respetuosa, técnica? Bueno, yo el respeto no es lo que miro, no por faltar al respeto, sino porque cualquier cosa que me impida llegar de una forma libre a la creación de cualquier personaje, me estorba y a riesgo de no ser bien recibida, me da un poco igual. O sea, sinceramente, lo que estoy buscando es la verdad del personaje y me importa poco el efecto que cause. O sea, si cae bien bien, si cae mal mal, creo que con la verdad se llega mucho más lejos, asumiendo que lo que estás defendiendo de repente es a una asesina, imagínate. Bueno, que es la manera que tiene Patricia Segura de llevar el cáncer, que es la diferente de la que la lleve pirarrafía. Total, efectivamente. Entonces, bueno, tiene mucho que ver también con de la mano de quién vas. Con una enfermedad tiene mucho que ver de la mano de quién vas, va a hacer que tu enfermedad sea, la lleves de una manera o de otra. Entonces, cuando no tienes ni idea de cuál es tu enfermedad, hay tantos casos, de tantas maneras, es un mundo, es un mundo. Ella se niega a verlo, directamente. A veces en otros trabajos previos eso, tanto a veces estudio previo, te llena de preconceptos que luego te limita a la hora de, no sé si de la creación o de poder vivirlo y qué pasa a través de ti, esa vida genuina, primera y realmente libre, que a veces cuando uno trabaja pasan cosas a través que uno no había preconcebido, que uno no quiere manejar, solo es permitir que vaya pasando a través de ti. Entonces, a veces cuando uno va cargado de demasiada información, estás taponando que aparezca ese personaje realmente. Entonces, en ese caso es yo limitarme a lo que va pasando secuencia a secuencia y tratar de entender qué vida pasa por ahí porque ya está escrita y luego sucederá en la casa de cada cual. Y respecto a la pregunta anterior también me pareció muy interesante que hablabas de estos personajes polarizados o que es muy interesante que entendiendo como mejor estrategia para salvar la sanidad pública o para los equis, como siendo tan distintos o teniendo opiniones tan contrarias, como pueden llegar a entenderse, me parece la clave de las grandes series. Siempre es en el centro. Siempre es en el centro, ¿no? Siempre es en el centro. Siempre es en la mitad del camino. En la mitad del camino. Tú coges un poquito de tu camino de allí hasta el centro, yo cojo un poquito del mío hasta el centro y ahí notamos la mano. Y ya para acabar, ¿hay ambición de que esta serie tenga el recorrido? ¿Se queda la puerta abierta para una sola temporada porque se queda en todo lo alto? ¿Os gustaría, a contar que nos gustan las series médicas, que Anato y Medebre lleva 20 temporadas, Hospital Central también han llevado las 20 temporadas? ¿Os veis 20 años, 20 temporadas, el centro espisa? A ver, yo es que directamente dentro de 20 años no tengo ni idea. O sea, aquí a Bote Pronto sabemos que es una cosa que puede tener continuidad y que todo el mundo preveía desde el principio y estamos, o sea, visto el resultado de la primera no nos cabe duda, pero el público manda, es soberano. O sea, el público de repente dice, pues no me gusta, nunca se sabe. O sea, ganado nunca lo tienes hasta que estrenas, entonces, pero es divertida. Queda carrete, pero para Patricia y el Dr. Moab. Queda carrete, sí, sí, al hilo de lo imposible, al hilo de la muerte. Bueno, muchísimas gracias. A ti. Un plato. Hacemos todo lo contrario de lo que le decimos a nuestros pacientes que hagan. Supongo que es porque siempre estamos cerca de la muerte. ¡Patricia! Me puedes salvar la vida. Tú puedes hacerlo. Respira. No, 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 no Gracias.